Hablemos de un tema al que damos seguimientos. Fueron enviados a prisión por un año como medida de coerción los cuatro implicados en el robo de más de 37 millones de pesos en la Junta Central Electoral de Santiago. Se trata del empleado Joel Antonio Durán Tavares, señalado como el autor intelectual más bien del robo millonario de los recursos destinados a la logística del día de las elecciones en Santiago y tres miembros del ejército. Son ellos el capitán Juan Carlos Fortuna y los cabos de esa institución castrense Jorge Luis Peña Rosó y Starlin Rosario, quienes deberán cumplir la sanción de distintas cárceles del país. El integrante de la seguridad de la Junta Central Electoral de Santiago fue identificado como la persona que habría cometido el robo tras recuperar en su poder parte del dinero sustraído durante dos allanamientos.